La Municipalidad Provincial de Canchis, a través de la Gerencia de Transporte y Circulación Vial, viene cumpliendo con la capacitación a los señores conductores del cono norte y cono sur. Asimismo, se capacitó en educación y seguridad vial a los conductores de mototaxis de Sicuane. Los estudiantes de la Institución Educativa Bolivariana también participaron de una charla didáctica a cargo de Polita y Polito de la Policía Nacional del Perú. Por su parte, el licenciado Manuel Seviescovis Álvarez resaltó la participación de los señores transportistas y estudiantes para conocer más sobre las reglas y normas de tránsito. Hoy día, felicitarlos por estar presentes para un tema de capacitación. Una certificación que nos va a valer, de repente, para el aspecto documental o documentario. Pero lo más importante es el servicio a nuestra población. Yo les digo, cada vez más se está profesionalizando más el aspecto del transporte. Ustedes, como conductores con categoría profesional, necesitan cada vez, cada cierto tiempo ir preparándonos para minimizar, sobre todo, los riesgos de lo que es accidentes. Yo les digo, nuestra provincia que ahora está creciendo más, se están incrementando las líneas en el transporte urbano, en el interdisciplinario, en el interdisciplinario y necesitamos bastante preparación, sobre todo, en lo que es el manejo, en lo que es la fecha de tránsito y lo que es la seguridad vial. Uno de los factores más críticos que tenemos a nivel latinoamericano y a nivel, digamos, de nuestro país es los accidentes de tránsito. Yo sé que muchos de nosotros hemos podido participar o haber tenido riesgo o pariente haber estado en un accidente. Y es lamentable que hay cosas que se pueden evitar solamente pudiendo hacer previsión, haciendo un trabajo más ordenado y sobre todo también entendernos entre autoridades, porque a veces decimos, la municipalidad nos está presionando, nos está exaccionando, nos está pidiendo todo tipo de documentación y también a veces decimos, la policía también se pone en los lugares, en los paraderos, justamente para ponernos la papeleta. Y ustedes tienen la presión de poder llevar a unos hombres, ganarse un dinerito para poder educar y darle mejor calidad de vida a sus familias. Entonces, todos nosotros nos debemos juntar para decir que queremos trabajar con mucha convicción, con formalidad y con conocimiento. Y esto se va a llevar a cabo este día en este curso de capacitación. No lo haga por una obligación, sino por un aspecto cívico, porque quienes están como transportista, que puede ser su esposa, su hijo, su mamá, y justamente de repente por un, o de repente por un transportista que no conoce las reglas de tránsito, o de repente no es tolerante en el manejo, puede ocurrir un accidente. Me voy a la esquina y opción. Entonces, si voy a cruzar la vía, es lo que mirar a la izquierda y a la derecha. Y si no hay un crucero peatonal, me voy a la esquina y observo a los lados antes de cruzar, porque sabremos que el conductor, cuando llega a una intersección, va a disminuir. Baja la velocidad. ¿Sí? A ver, se abre la pena para mirar también. ¿Y no? ¿No solamente hay que ir a la derecha o no hay que ir a la derecha o no hay que ir a la derecha? Claro, tiene que observar si un carro viene o no viene, ¿no? Por eso es que se conviene al teatro que debe utilizar la esquina para...